¿Cómo están amigos de Valdía? Bueno, al fin vamos a estar actuando en Valdía con nuestro espectáculo Crisis Masiva Así que los invito a todos a ver este espectáculo Vamos a estar en el Dreams Casino el 19 de Enero Sí, 19 de Enero a las 22 horas Las entradas están a la venta por el sistema TicketPro.cl Y nada, vayan a pasarlo bien Ya son las últimas funciones de crisis Es la última oportunidad que hay para verlo Así que no se lo pierdan Nos vemos por allá, Valdía, 19 de Enero, 22 horas Chau, chau